En Biogenesis Vagó, trabajamos todos los días para hacerte la vida más fácil. Te escuchamos, nos mantenemos cerca. Por eso, lanzamos Biopoligen-Q, la vacuna que estabas esperando. Respondemos a tus necesidades con soluciones. Cada dosis previene dos enfermedades frecuentes en los rodeos, el síndrome respiratorio bovino y la queratoconjuntivitis. Con la calidad de Biogenesis Vagó, Biopoligen-Q reduce las posibilidades de contagio y acelera la recuperación de los animales. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal.